El posgador de autopediatría es una especialidad de la odontología encaminada al manejo, al cuidado de los niños, la atención infantil desde que son bebés hasta que tienen 17 años. Está enfocado sobre todo en lo que es la prevención. Trabajamos desde que los niños están dentro del vientre materno, es decir, con madres estantes, trabajamos con bebés, con niños, con adolescentes y con jóvenes tratando de mejorar la calidad de salud bucal y así también bajar el nivel de caries a nivel nacional.